El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en la cultura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Nos encontramos en este martes de la octava semana del tiempo ordinario. Les decía ayer que estamos leyendo de manera continua el Evangelio de San Marcos. Y hoy estamos leyendo la continuación de lo que ayer pasó. ¿Se acuerdan qué pasó ayer? El joven rico que se entristeció, frunció el seño porque era muy rico frente a la exigencia de Jesús. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y les decía ayer, el fundamento de nuestra vida cristiana es el seguimiento. Salimos del escenario del joven rico para entrar en el otro escenario. Los discípulos, los discípulos que se supone lo han dejado todo. A Santiago, Juan, a Simón y a Andrés, Jesús los llamó. Y dice el texto que dejándolo todo inmediatamente, siguieron a Jesús. Y entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús. Ya ves, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice, les aseguro, les aseguro. Esto es una promesa de salvación. Les aseguro que quien deje casa, padre, madre, hijos, hermanos, tierras, dice el texto, por mí y por el evangelio recibirá cien veces más casa, padre, madre, hijos. Pero hay una clave. Y el texto nos dice, con persecuciones. Dejarlo todo es lo que vamos a llamar fidelidad. El sentido de nuestra vida cristiana tiene que estar amarrado a la fidelidad. Y la fidelidad es dejarlo todo para encontrarlo todo en el Señor. Como lo hicieron los discípulos, dejándolo todo, incluso la vida. En la entrega confiada, verdadera y libre, es donde vamos a alcanzar las promesas de salvación. La primera, que vamos a recibir el cien por ciento de lo que dejemos. La segunda, dice el texto, y en la edad futura, la vida eterna. La segunda y la más importante de las promesas, la eternidad. Y la tercera de las promesas, la libertad interior. La auténtica y verdadera libertad. ¿Cuáles son las promesas? La primera, que vamos a recibir el cien por ciento. Aquí dice el texto, ahora vamos a recibir cien veces más casas, madres, padres. La segunda, la vida eterna. Y la tercera, la libertad interior. Y la clave está en lo que el texto nos decía ayer. Tal vez para el hombre es imposible, pero no para Dios. Dios lo puede todo. Hermanos, hermanas, nuestra vida está en una constante búsqueda de la felicidad. Y es normal, porque todos queremos ser felices. Anhelamos estar bien. Deseamos en nuestra vida tener la dicha, el gozo, la alegría verdadera. Y eso lo buscamos, en lo que tenemos y en lo que nos rodea. Y por supuesto que está bien tener, poseer. Pero lo que nos quiere decir Jesús es que el seguimiento tiene como exigencia el desprendimiento. El que usted sea capaz, aquí en lo profundo de su corazón, entender que lo único seguro en su vida es Dios. Lo único que puede darle a usted plenitud, dicha, gloria, es Dios. Y por eso no podemos aferrarnos, apegarnos a las cosas de este mundo. Es difícil, porque usted tiene mamá, porque usted tiene esposo, porque usted tiene hijos. Es más, porque usted tiene un perrito y un gatito y cuando se mueren, también se desgarra el corazón cuando se nos muere el perro, ¿no? Por supuesto, nuestra vida está apegada porque nosotros necesitamos estar siempre agarrando, tomando. Y allí vamos aferrando nuestra vida. Nos gusta tener un suelo y nos gusta sentirnos seguros aquí, en este suelo. Pero cuando Jesús nos dice que hay que dejarlo todo, es que interiormente usted entienda que más allá de su mamá, de su papá, de sus hijos, de su esposo, de su perrito, está el Señor. Arriba está el Señor, que puede llenar su vida y darle fuerza para que usted pueda amar con generosidad, para que usted pueda amar, celebrar la vida y disfrutar la vida. Pero entendiendo que esto que usted pueda amar con generosidad, será limitado, que usted no puede hacer nada frente a los suyos. Uno quisiera que la mamá y el papá duraran 130 años, pero lo inevitable de la vida es que ellos se nos van a ir. Y la felicidad puede ser como llevar agua entre las manos. ¿Qué pasa si uno lleva agua entre las manos? Se le va por entre los dedos. Cuando nuestra felicidad no está cimentada en el Señor, vamos a sufrir mucho. Y vamos a sentir una honda tristeza en nuestra vida. Cuando usted se aferra a todo lo que tiene. Está bien tener, está bien poseer, pero más allá de eso que tenemos, es entender que el corazón debe estar lleno de Dios. Recuerden lo que dice el texto, para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y el texto nos dice que vamos a tenerlo todo. Pero mientras vamos de camino, vamos a tener que tener persecuciones. Se van a adquirir casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Es decir, que no va a ser fácil. La búsqueda de la felicidad será siempre un esfuerzo denodado de nuestra vida. La búsqueda de la felicidad, por supuesto que hay que trabajarla, eso no llega de la noche a la mañana. Y la mayor felicidad es que usted experimente al Señor en su vida, su existencia sea transformada para que usted pueda vivir, vivir en la alegría, la abundancia de alegría que nos da el Señor. Porque dejar casa, madre, padre, no es fácil. Para un misionero no es fácil. Para una persona que ha entregado su vida al Señor no será fácil dejar a la mamá por allá. Y pensar uno aquí cómo estará, si está bien, si tiene salud, si se enferma, cómo salimos corriendo, auxiliarla. Por supuesto que en el corazón hay unos apegos. Y el Señor va aliviando y va sanando nuestra vida para darle la auténtica libertad. Apostémosle a eso, a ser libres en el corazón para vivir una vida auténticamente en Dios. El Señor nos anime a dejarlo todo, para encontrarlo todo en Él. Amén.